Andando por el camino, te tropezamos, Señor, te hiciste en el compromiso, nos hiciste en conversación, tenía tus palabras, fuerza de vida y amor, morían de esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Te conocimos, Señor, al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. Llegando a la encrucicada, tú proseguías, Señor, le dimos nuestra posada, te hechos, comida y calor, estados como amigos, al compartir el pan. Allí te conocimos, Señor, al partir el pan, tú nos conoces, Señor, al partir el pan. ¡Gracias!